De regreso con la serie Confía en la Col, es el momento de hablar de los especialistas de las granadas, aquellos que siempre cuidarán a los squad, los soporte. Y para mantenerte alerta con todas las noticias de PUBG, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. En el video de hoy dibujaremos el perfil del jugador de soporte, un esencial pero difícil función para realizar durante un partido. Incluso jugando como soporte, un jugador puede realizar otras funciones en el equipo, como ser el sniper, el IGL u otras ya comentadas aquí en el canal. Es muy importante que el soporte tenga buena sinergia con el capitán del equipo y con el equipo de forma general. Es también importante que el soporte esté siempre atento a las espaldas del equipo, así no serán sorprendidos durante un ataque. El objetivo principal del soporte es que el posicionamiento del equipo sea el correcto y sea seguro para ayudar al squad en distintos tipos de situaciones y por tanto duplicar su atención. Cualquier jugador de soporte que se respete tiene que considerar que las granadas serán su mejor aliado. Aquí mostramos las situaciones donde pueden hacer un gran uso de las utilidades. Los sumos son la utilidad más famosa utilizada por los soportes. Posee numerosas funciones en cada una de las partidas. La más importante, ayudar a un amigo caído, por ejemplo. Un buen soporte puede leer rápidamente la situación y usar el humo incluso antes de que la misma empeore. Es también posible crear una cortina de humo para salir de malas situaciones, ser atrapados en un lugar muy abierto y sin vehículos. En ese caso también es trabajo del soporte crear suficiente espacio para el equipo. La granada habla por sí misma, básicamente daño puro. Funciona para herir enemigos posicionados e incluso para forzar el movimiento cuando es lanzada contra un jugador caído. Las molotov tienen casi la misma función con el esparcimiento del fuego. Son excelentes para forzar a los jugadores fuera de su cobertura y exponerlos. Ese es el momento para organizar al equipo para no fallar el objetivo. En el caso de la flashbang su uso es agresivo. Normalmente jugando en una región muy abierta no tienen gran efecto, pero pueden ser fundamentales para entrar en una casa donde ya posees información del enemigo, dejándolo sin visión. Es una eliminación gratis. Básicamente el soporte jugará un poco más desde atrás, siempre intentando dar las mejores condiciones para que sus compañeros más agresivos obtengan descuentos. Teniendo esto en cuenta, ayudarás mucho a tu equipo. En caso de ventaja numérica, el soporte puede aún aislar situaciones con humos o incluso vehículos para garantizar una eliminación segura. Ya que usualmente juegan atrás y tienen menos disposición, es normal que el soporte posea un poco más de ítems curativos, así que no tengan pena en pedir algún drop. Con estos consejos puedes ejecutar la función de soporte de una forma un poco más consciente y pronto notarás el incremento de las victorias. Deja en los comentarios cuáles tutoriales quieres ver acá. Y si te gustó este consejo no olvides seguirnos en todas las redes sociales que los enlaces están en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!